Hoy para el final les hemos reservado una noticia, unas imágenes de lo más curiosas. La hora del café es para muchos sagrada. Los amantes de esta bebida encuentran siempre un momento en el día para sentarse a disfrutar de su aroma y de su sabor. Precisamente servirlo de la forma adecuada es fundamental para captar toda esa esencia. En las Palmas de Gran Canaria se ha celebrado esta mañana el primer campeonato de baristas de toda Canaria. 16 minutos para preparar dos cafés espresos, dos cappuccinos, dos cócteles que incluyan café y licor y otros dos sin alcohol. No es fácil. Lo más complicado es la regulación del molinillo ya que es la parte primordial de todo café, para que el café salga en su tiempo, de la medida exacta. Los siete concursantes en el primer certamen de baristas de Canarias han tenido que demostrar su nivel ante varios jueces nacionales. Cada creación debe cumplir ciertos parámetros. Que tenga un aroma intenso, que tenga un sabor equilibrado, que nos deje un posgusto y un balance también que permanezca en boca. Cuatro marcas de café de las islas han patrocinado el evento. Los profesionales del sector quieren potenciar en Canarias la cultura y el interés generados alrededor de este producto. El esfuerzo de todos los tres factores con la preparación de los baristas y a su vez cada empresa tiene el técnico asesor barista, lo que logramos es transmitirle a la gente que se pueda tomar un buen café a un justo precio. Ya se trabaja en la formación de nuevos baristas que volverán a competir en la segunda edición de este torneo, que tendrá lugar el próximo año en Tenerife.